¿A dónde nos vamos? Día de dormir. Día de dormir. Menos 10. Las 10. 10 menos 10. En manzana y coqueta. Yendo a 9 y media, estamos ahora. Llevo a las 10. Vamos a más locos en el disco, ¿no? ¿En qué hora de línea estamos viajando? Lata Airlines. Eso fue un choque, fue un choque. Esa es la calidad que uno le hace en la escuela cuando hace un avión de caballos. Llevo a las 10. Bueno, hemos arribado cabeza, ¿dónde estamos? Estamos aquí ahorita en el DF. Acabamos de llegar. Y vamos a ver qué nos dispara la Virgencita de Guadalupe. Y bueno, estar en México, en ese país que tanto misterio y tanto cariño nos despertamos desde siempre. Y en el marco de la Olinca, bueno, es un orgullo y una alegría estar viviendo con todos estos hermanos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Les venimos a presentar este espectáculo de la Murga Garrate Catalina de Montevideo, Uruguay Con mucho respeto y con mucho cariño, esperemos que les guste, que comience la función Somrio de vida, primera luz Hombre cruzando un planeta azul El universo y la eternidad En un tablador Bajo el milagro Del carnaval Hoy con ustedes señores, el hijo profano de la tierra, el heredero de los dioses, el rey pensante de los animales El niño emperador de este planeta en ruinas, hoy con ustedes señores, el ser humano Un muñeco de barro y pan, cruzando la tierra, sembrandola, moldeado por siglos de fuego, de viento y sal En el camino del más allá Un puñado de humanidad, con dos bucanadas de eternidad, un único vuelo buscando felicidad Un ángel perdido, borracho caído, al sur de los jardines del edén Macotas, feroces, de todos los dioses, detrás del vino dulce del placer En multitud, solitarios en masa Simios de pie, disparando a matar Disparando a matar Un animal devorando su raza Debajo del árbol del bien Y del mal fuimos a nacer Bajo algún farol En el conventillo